Si ya ves, el amor salva al mundo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Pura vida, puro amor. 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 Soy la voz, soy el cielo, soy tu voz Soy la vida, soy amor, soy la vida, soy amor Pura vida, puro amor, soy el cielo y el tambor Soy la luna, soy la voz, soy el cielo, soy tu amor Pura vida, puro amor, puro amor, soy la vida, soy tu amor A nadie le importa, el mundo es así Por eso, por eso, nos vamos a ir Nuestros angelitos no deben sufrir Para que ellos vivan, nos vamos a ir Sin hacerle daño a nadie Sin hacerle daño a nadie Adiós por el hombre, adiós 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 En nuestro río, en nuestro mar, déjennos vivir en paz. No queremos más muertos, no queremos más entero, que no disparen más armas. No queremos más muertos, no queremos más entero, que no disparen más armas. No queremos más muertos, no queremos más muertos, que no disparen más armas. No queremos más muertos, no queremos más muertos. 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 No queremos más muertos. BOMBO, 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 BOMBO ¡Síganme mi gente! ¡Oy lo zona! ¡Oy lo zona! ¡Síganme mi gente! ¡Oy lo zona! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!